Hola a todos, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo vídeo desde Grecia, desde la isla de Creta. Estamos en Creta, ahora mismo estamos en un pueblo que se llama Piscopiano, que está en el norte de la isla. Con premio. Bueno, el caso es que es un pueblo muy bonito, como veis es un pueblo un poco en la montaña, allí está la playa. Y la verdad es que estamos contentos porque no está muy masificado de turistas, ¿verdad? Estamos aquí muy tranquilitos y mola un montón. Estamos muy bien. Esta zona es la zona cercana al aeropuerto de Heraklion y sinceramente es una zona de turismo de personas un poco más mayores. Pero bueno, si buscas tranquilidad, el pueblo es muy bonito y no sé qué es lo que vienes buscando a Grecia, pero que tengas en cuenta que esta zona es de turismo un poco más tranquila. Y esta quizás ya no tanto, porque aquí sí que hemos encontrado más gente joven, pero la semana pasada, que fue la primera semana que estuvimos aquí, estuvimos en una zona que se llama Estalida o Estalis y sí que es gente mayor, gente mayor. Está a unos 30 kilómetros del aeropuerto de Heraklion. Sí, el pueblo que veis ahí abajo es un pueblo un poco más grande que este de la montaña, se llama Ersonissos y es un pueblo bastante más grande. Hay muchos más hoteles, hay más turismo. Este, sin embargo, es un poco más pequeñito y entonces tiene mucho encanto, porque aunque la playa, como veis, no está muy lejos, pues está un poco más apartado. Pero bueno, nos estamos enrollando mucho. Lo que queríamos hacer en este vídeo es daros 5 consejos viajeros si queréis venir a Creta. Son consejos de cuando llegas, qué es lo primero y cómo puedes moverte, ¿vale? El primer consejo para salir del aeropuerto, como es probable que todavía no tengáis concertado ningún medio de transporte, es que podéis utilizar el autobús público, ¿vale? Creta tiene un servicio de autobuses públicos que funciona bastante bien, que pasan con mucha frecuencia a lo largo del día y que para salir del aeropuerto, sobre todo, os puede venir genial. Puedes salir del aeropuerto con el autobús público o en taxi o concertar algún tipo de transporte con la empresa de vuelo con la que hayas volado hacia la isla de Creta, ¿de acuerdo? Entonces, los taxis tienen un precio aproximadamente como cualquier taxi europeo y el autobús justo en la salida del aeropuerto hay una parada de autobús que va para ambos lados, entonces es bastante barato y desde las 6 de la mañana está en funcionamiento. Por solamente un trayecto y 4 euros cada uno, hicimos casi 30 kilómetros en autobús y perfecto. En el mismo aeropuerto, como en casi todos los aeropuertos, hay empresas de alquileres de coches, ¿de acuerdo? Así que si también quieres alquilar un coche, pues hay todas las empresas conocidas de Rentacar, de todo este tipo de cosas, también están en el aeropuerto de Creta. De hecho, ese es nuestro segundo consejo. Para moverte por la isla, una vez que salgas del aeropuerto, lo mejor es que alquiles un coche, un coche o un quad. ¿Por qué? Porque hay zonas de la isla en las que las carreteras no son muy buenas, o sea, una moto no es el medio de transporte más recomendable, y la manera más rápida y más barata de moverte por la isla va a ser teniendo tu propio vehículo. Así que si tienes carnes de conducir, es la forma más recomendada. Hemos hablado del autobús al principio, pero va solamente por las carreteras principales, ¿vale? Entonces, después para moverte por pequeñas playas, para moverte por ciudades así un poco más de la montaña, etcétera, etcétera, pues no hay una comunicación demasiado buena aquí en la isla de Creta. Entonces, alquílate un coche porque son bastante baratos, lo que un coche te puede costar aproximadamente unos 40 euros al día, que es prácticamente la mitad de lo que te podría costar en España. Así que te puedes alquilar un coche o hay muchas empresas que alquilan cuatro. Y Creta tiene muchísimos rincones por descubrir. Ten en cuenta que es una isla muy extensa, tiene más de 200 kilómetros de longitud, si no me equivoco. Entonces, bueno, y teniendo en cuenta la cantidad de playas por descubrir que tiene, de pueblos así como este pequeñito que tiene muchísimo encanto, pues merece la pena eso, que tengas tu propio coche y que te tomes tu tiempo para descubrirla. Mientras más tiempo tenga el coche alquilado, más barato te sale, ¿vale? Hemos visto por una semana, por 175 euros, un coche para toda la semana. El tercer consejo es que intentes con antelación mirar la reserva del apartamento porque puedes encontrar ofertas bastante, bastante buenas. La verdad es que sí. Nosotros, los dos apartamentos que hemos alquilado durante estas dos semanas, hemos estado la primera semana en uno y esta segunda semana aquí, en este otro, los hemos encontrado por booking, ¿vale? Es muy importante lo que dice Antonio, que vayas buscando porque hay alojamientos que tienen ofertas increíbles, a lo mejor de hasta el 50% o más, y entonces te pueden salir muy baratos. Nosotros la primera semana, en un apartamento con piscina en primera línea de playa, pagamos 60 euros por toda la semana. O sea, seis noches, 10 euros al día. Muy barato, porque pillamos una oferta de 60% de descuento. Del 70 y tanto por ciento. En realidad los precios en esta isla es una isla de playa. Ahora estamos en junio, la temporada está empezando, es la temporada alta. Los precios, pues bueno, pueden rondar aproximadamente entre 30, 40, bueno, y de ahí para arriba euros por noche. Pero en booking hay muy buenas ofertas y aparecen de vez en cuando. Así que si tienes planeado venir a la isla de Creta, pues con tiempo, ve mirando porque puedes conseguir ofertas estupendas. Lo que nosotros hemos conseguido por 60 euros la semana, ahora estaba ya a 210. Luego en booking, una vez que entres, es muy sencillo. Simplemente pones en la parte de arriba el destino al que vas a ir, eliges las fechas, puedes elegir si es un viaje de trabajo o no, eliges el número de personas que vais a viajar y le das a buscar. Y luego la herramienta te permite seleccionar una serie de filtros, como por ejemplo, pues el precio que quieres gastar. Si quieres gastar, por ejemplo, hasta 50 euros la noche, pues puedes seleccionar esa pestaña. Y luego hay otros muchísimos filtros. Nosotros siempre marcamos el del wifi porque es imprescindible para nosotros. Y luego puedes ordenarlo de la búsqueda de diferentes maneras, según las ofertas, por ejemplo, que hay en ese día, según el precio más bajo, según los destacados o los recomendados de booking. En fin, que hay muchísimas ofertas y la reserva, desde luego, hacerla online es muy sencilla y segura. Cuando acumulas muchas reservas en booking, te convertirás en miembro genius, que ellos le llaman. Antonio ya es genius. Sí, bueno, hemos reservado tantas veces. Te conviertes en genio y también tienes algunas ofertas específicas para ti. ¿Vale? Así que, bueno, otro de los consejos es que, sobre todo en la isla de Creta, que lo mires con tiempo porque puedes conseguir buenos descuentos. El cuarto consejo que te damos, también si vas a pasar bastante tiempo y si no quieres gastar mucho dinero, es que puedes alquilar apartamentos con cocina. Aunque la gastronomía griega es genial y salir a cenar de vez en cuando está muy bien, lo cierto es que puedes ahorrar muchísimo dinero si cocinas en casa. Y en los supermercados puedes encontrar productos de la tierra súper ricos, típico aceite de oliva, queso feta, un montón de especias con orégano muy buenas, fruta y verdura de calidad. O sea, los tomates saben a tomate, los pepinos saben a pepino. Nosotros somos adictos a la ensalada griega con queso feta y todos los días la comemos. Y la preparamos en casa, entonces así puedes ahorrar mucho dinero, sobre todo si haces un viaje largo como nosotros, que no estamos de vacaciones, sino que trabajamos viajando. En Grecia hay dieta mediterránea y los productos son de la dieta mediterránea, así que puedes comer barato y puedes comer bien. En los restaurantes no es excesivamente caro, se come bien, pero bueno, si vas a hacer un viaje que quieres ahorrarte algo, hay supermercados como en cualquier país y ahí puedes comprar todos tus ingredientes y cocinar en los apartamentos y comer igual de bien que lo que vas a hacer en los restaurantes. Así que otro de los consejos viajeros es que puedes ahorrar, puedes conseguir un apartamento con cocina y ahorrar la comida y de vez en cuando pegarte un lujito y cenar al lado de la playa, pero en el día a día poder comer en el apartamento. Recomendable el pescado al grill cuando salgas a cenar. El otro día probamos una dorada que estaba buenísima. La cerveza de aquí también está muy buena, que se llama Mitos. Y está muy rica, lo que pasa es que es especialmente, es un poco cara. No sé por qué, en España tenemos la cerveza quizá muy barata y el único país en el que hemos encontrado cerveza tan barata como la nuestra ha sido en Camboya. En el resto de los sitios es verdad que el alcohol suele ser un poco más caro. Aquí una cerveza, una caña de cerveza como se entiende en España, te puede costar dos euros y medio, ¿no? Entre dos y medio y tres euros una cerveza. ¿Qué? No me gusta eso. No nos gusta. Pero está buena la Mitos. El quinto y último consejo es una cosa que nos ha encantado de esta isla y es que la playa, bueno, el azul del mar es precioso. El Mediterráneo es un mar que nos encanta. Además aquí el agua está muy limpia, es agua casi cristalina y hay un montón de corales y de rocas en la orilla. Con lo cual, si te gusta el snorkel como a nosotros, es una zona perfecta para hacer snorkel. En cambio, al menos en esta zona, que es la zona, como hemos comentado, cerca del aeropuerto de Heraklion, pues las playas son muy de rocas, ¿vale? Son bastante de roca, de corales, de todo este tema, ¿no? Y, bueno, hay zonas para bañarte donde hay menos piedras para poder entrar en la arena tranquilamente, pero es una zona bastante rocosa, ¿vale? Entonces, por un lado viene bien para hacer temas de snorkel porque hay mucho coral, hay mucho pececito por ahí, hay mucha historia. El agua es cristalina y es muy buena, pero hay zonas que es complicado el baño, ¿vale? Entonces, que lo tengas en cuenta también, si vienes buscando una playa de arena, investiga bien dónde están las playas buenas de arena para bañarte dentro de la isla de Creta, ¿vale? Porque esta zona, al menos la zona del norte y cerca del aeropuerto de Heraklion, pues la playa es bastante rocosa. Y se supone que íbamos a terminar el vídeo con cinco consejos, pero me acaba de picar un mosquito y entonces vamos a dar un sexto consejo. Hay un montón de mosquitos en esta isla, así que cómprate un antimosquitos o algo, o dos, porque vamos, son enormes. Así que, bueno, me han preparado, me han preparado porque las noches pueden ser un poco complicadas, ¿no? Así que, ese es el sexto consejo. En fin, por lo que llevamos conocido, el poco tiempo que llevamos en la isla de Creta, es un sitio estupendo, mar mediterráneo, buena comida, buen clima. La gente es maravillosa, la gente es maravillosa, son súper amables, intentan entenderse contigo lo mejor posible, te tratan genial, en fin, la gente es estupenda. O sea, Grecia, la gente le ayuda mucho a que aún sea más bonita, ¿vale? Así que, en fin, estos son los consejos que podemos dar por el momento. Os seguiremos informando, todavía no os podemos enseñar esas playas paradisíacas que queremos buscar, pero por lo pronto, esos son los consejos para cuando llegues y que traigas algo preparado si tu intención es venir a la isla de Creta. Pero bueno, estás pendiente porque vamos a seguir haciendo vídeos, así que no te pierdas nada. Si aún no te has suscrito a nuestro canal, para no perdértelo, suscríbete. Suscríbete porque es gratis y queremos darte consejos, ¿vale? No te cobramos por nada y al menos puedes pasar un buen ratito con nosotros. Este vídeo es un poco paradito aquí solamente contándote, pero bueno, ya contaremos alguna locura y verás alguna rutina de las que hagamos por ahí, ¿vale? El próximo vídeo prometemos aventura. Nos vemos en el próximo. Suscríbete, no lo olvides. Un saludo y nada. Adiós. Hasta el próximo vídeo. Chao.